Vamos tirando con los impuestos y la subida Vamos tirando y así llevamos la cuesta arriba Vamos tirando, mamá, que bien pa' poder comer Tirando la sociedad Pam, 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 pam La crisis vuelve a aguantar Pam, 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 pam Nosotros sin trabajo, ¿cómo vamos a tirar? Y todo el mundo tira a tirar en la cuestión Por la gloria de mi madre ya no vivimos sin el tirón Que le quiten al ladrón, que le quiten al ladrón Que le quiten al ladrón, que le quiten al ladrón El botellón, que le quiten al ladrón Por el diario Por el diario y las emisoras el otro día Nos esperamos del cementerio de la bahía Y don Berrana los bolicheros se vestirán Ahora nos van a enterrar Pam, 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 pam En bolsa de presilán Pam, 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 pam Como si uno fuera una gamba cojera Y cuando yo la piche de la que concentra En pesar del ocaso a la furgoneta del frío mar Que le quiten al ladrón, que le quiten al ladrón Que le quiten al ladrón El botellón, el botellón Música 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 Música